¿A la izquierda o al medio? Al medio, dos y dos Bueno, uno y medio A la derecha a la izquierda A la derecha a la izquierda Aquí de la va a apuntar y pa ver Izquierda, izquierda Vale, vale Vientos, 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 vientos Ah, me abrió uno, me abrió uno acá Por si acaso atrás Cuidado Piku, mejor de esperar ahí no Pero está adentro del cuarto Está adentro del cuarto Con Piku parece Con Piku va a ver Ese es el que me mató Es que no lo han matado Es que el Venu Vete Piku, vete Piku Cuenta Piku, cuenta Piku Vente para acá Piku, Piku, Piku Buena Pabe Ay Piku, no mames Mira Piku, te voy a ir a Las viejas bien buenas Ay Piku, Piku, ¿por qué eres tan Piku? Piku, 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 Piku El Trollo, ¿o qué? El Trollo, ¿o qué? Hay que venir a reunirnos todos, wey También, wey Que nos quede más cerca En Califas O en Hacer uno de Pachanga Piku, Piku Piku, ¿no sve al Cayo en el dedo De y medio, wey? Por tanto apertar el casco Me siento callo, wey En el pinche dedo En el de y medio, wey Por tanto apertar el casco Dijo, ¿por qué tengo Este puto caño? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahorita me di cuenta Que por el casco, wey Por el pinche Puede apartar La pinche rodita De casco Por eso tengo el callo, güey Si, güey, ¿tú no? No, vale No, órale ¿De una no va, paper? ¿Qué dice? Le da, vamos Arriba, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué tiene usted este? Por la ayuda, Matías Porque abajo es muy quemado, güey ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Mi 4! ¡Mi 4! ¡Mi 4! ¡Oye que tu madre! Te río, te río Te rojísima, paper ¡Ese es tu huerto! ¡Ese es tu huerto! ¡No! ¡No! ¡Me mató a la puta carma! ¡No mames! ¡Ay! ¿Tuvo chida esa, güey? Déjala, gramo Por eso te digo que es quemado, güey Porque es pelu, güey, por abajo ¡No, papá! ¡Ay, conche de tu madre! Casi muero, mamá, anda con el negro ¡No mames! Intensa, paper, intensa ¡Casi muero, mamá! ¡Casi muero, mamá, anda con el negro!